Y la sorpresa, Soledad Pastoruti y Paula Poncio, la hija de Leo Poncio. Sorpresa inesperada. Leo y Paula, su hija. Leo y Sole, en el medio del campo de juego del Monumental, para el homenaje al Capitán Eterno. Y la sorpresa, Soledad Pastoruti y Paula Poncio. Siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto duro y aquí estoy. Hay tantos desiertos que crucé. Hay tantos atalces que ven. Hay tantas batallas que pintaron mi seriedad. Hay tantos incendios provoquen. Hay tantos fracasos que probé. Hay tantos fracasos que no me explico. Quiero jugar hasta el final. Por otra noche no he estado en mi vida. Tantos fracasos que no me explico. Hay tantos amigos que extrañaron. Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas pelotas me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Es que siempre voy detrás de lo que siento Unas veces moro, pero no Tantas palizas me compré, tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mis brazos me cuidé, con mil amores me curé Aún tan maridas sigo creyendo en la gente Es que siempre voy detrás de lo que siento Unas veces muero, pero hoy no Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle a la intuición el alma mía Porque los días se nos van, quiero jugar hasta el final Por otra noche, como esta doy mi vida Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle a la intuición el alma mía Porque los días se nos van, quiero jugar hasta el final Por otra noche, como esta doy mi vida 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 Por esos días, como esta doy mi vida Por esos días, por venir, por este brindis Por otra noche, como esta doy mi vida La sorpresa.